Hay algo extraño que quema mi aliento Y enfría mi piel Mis ojos brillan, soy como una fiera Buscando placer Salvaje, salvaje En la noche, en la noche De viento, de sangre Buscaré Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche Tú podrías ser Busco el momento escondido entre sombras Sin dejarme ver Ella se acerca Estoy preparado Pronto atacaré Salvaje, salvaje En la noche En la noche Sediento De sangre Buscaré Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche Tú podrías ser Salvaje 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 Esta noche Esta noche Sediento De sangre Buscaré Mi víctima en la noche Mi víctima en la noche Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Tú podrías ser Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Sí No víctima en la noche Un cuerpo de mujer Tu podrias ser Oui Tú podrías ser, tú podrías ser esta noche. ¡Suscríbete al canal!